¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! La verdad es que el doctor Añorme es una persona carismática, joven, con nuevas ideas, con mucho impulso y con muchas ganas de transformar a nuestro estado. Más que nada pues ver las propuestas. Quise aprovechar la propuesta del cambio, por supuesto, para hacer compromisos también con la ciudad de Chimpancingo. Los compromisos que adquiera con la sociedad pues los cumpla. Y vamos a arrancar un programa de agua para todos. Y creo que el doctor puede ser la persona que puede llevar a cabo esa diferencia. Con una inversión en el próximo gobierno que voy a atravesar de alrededor de 400 millones de pesos. Que gane el fin es lo que queremos.